Me la dice Gracias chica, gracias Ahora si, juega a vino Traigo la salsa pa' gozar Traigo la salsa de verdad Traigo la salsa pa' gozar Traigo la salsa de verdad Ven conmigo mi negrita Si tu quieres guarachar Ven, ven que yo te traigo mis aocos Pa' que goces sabrosos de verdad Traigo la salsa pa' gozar Traigo la salsa de verdad Traigo la salsa pa' gozar Traigo la salsa de verdad Que tú veras que yo la traigo Sabrosita y ven conmigo pa' sonar Pa' que la goces mamita Que yo traigo la salsa de verdad Si recordar es vivir Oiga que gozar que mi negrita Que yo traigo la salsa de verdad Después, después no digas que no te invitamos No te quiero traer Que yo traigo la salsa de verdad Somos la nueva generación Que yo traigo la salsa de verdad Que yo traigo la salsa pa' que tú lo bailes Que yo traigo la salsa de verdad Oiga, pues vamos a desayar Donde quiera que tocan el peñón Que yo traigo la salsa de verdad Que me está llamando Para bailar con la mulata Que yo traigo la salsa de verdad Sé que mi ritmo le arrebata Y yo sé que ella quiere salsa Que yo traigo la salsa de verdad Pues es duro Si llega mi periñón Me tienta la duro Que yo traigo la salsa de verdad Ay, vengan los rumberos pa' gozar Que llevo la salsa buena Que yo traigo la salsa de verdad Que yo traigo la salsa de verdad Si me dan pantanes de melo caliente Que yo traigo la salsa de verdad Salsa, salsota, gordota Para alegrar a la gente Que yo traigo la salsa de verdad Y en su tumbao que se había perdido Que yo traigo la salsa de verdad Pero venimos al resquete Y mantener el legado vivo Que yo traigo la salsa de verdad Para gozar y bailar Para bailar y gozar Que yo traigo la salsa de verdad Que seguro que este ritmo Seguro que no hay otro igual Que yo traigo la salsa de verdad Me dijeron que el gallo seguro iba a cantar Que yo traigo la salsa de verdad Come la guitarra y dale Afinándola con paz Que yo traigo la salsa de verdad Que yo te traigo lo que tu quieres Mi salsa pa' bailar Que yo traigo la salsa de verdad Que yo traigo la salsa de verdad Al son Tepín, periñón y sorqueta Ok Fuera vivo Camina, camina, camina Camina, camina, camina Camina Yuga Mete la yuga mehrta Esa brota que suena en los timbres Esa brota que suena en los timbres Esa brota que suena en los timbres Y tu sabes que dale Pideme lo que tu quieres Y yo te voy tratando mas Si mi salsa esta sonando Que te voy a cantar yo en San Juan Y mi salsa esta buena Seguro que tu quieres usarla Échate pa' cantar de la buena que te va a gustar Que yo traigo la salsa de verdad Mi salsa, mi salsa que esta llamando Que yo traigo la salsa de verdad Mi periño tocando Mi periño tocando Tu bailando por allá Anda Anda Que yo traigo la salsa de verdad 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 Mi periño tocando Sonando lo nuevo a la avenida Que yo traigo la salsa de verdad Que soy la grande esta gozando Y no quieren parar de bailar Que yo traigo la salsa de verdad Que yo le traigo a mi salsa Que seguro no hay otra igual Que yo traigo la salsa de verdad ¡Fuerra ver! Tú sabes Beat, Periñón y su orquesta